Desde mediados de octubre, principios y mediados de octubre nos están pidiendo desafortunadamente en redes sociales lo que son y exclusivamente gatos negros y blancos bebés, de hecho así aparece en Facebook. Solicito gatito blanco y negro y de hecho ya nos piden de color blanco y negro y que sean bebés. Entonces sí los utilizan para lo que son los rituales, rituales para obviamente para matarlos o para hacer brujería parece mucha gente que no lo cree pero de hecho tenemos nosotros algunas fotografías que lo avalan de hecho en internet lo van a encontrar muy poco porque las mismas páginas lo fansuran pero también por ahí quien tiene alguna información son las mismas personas del panteón en donde sí hay algunos rituales o algunas cosas que pueden observar en el panteón entonces sí los utilizan para hacer brujería o para hacer algunos hechizos entonces por favor no los regalen. Mira, de hecho esos rituales más bien se registran en casas propias de estas personas que se dedican por eso precisamente Roberto no podemos nosotros poner denuncias porque más bien lo hacen en la casa de la persona que hace los rituales o de la persona que los solicita entonces cómo ponemos denuncias si lo hacen en casas privadas más bien dejan restos en el panteón entonces a partir de ahí nosotros nos damos cuenta que si hay o ya le dicen a la persona que lleve ciertas cosas al panteón y las dejen por eso es que nos damos cuenta pero más bien se hacen en las casas. Con imágenes y con la edición de Donato Herrera Torres les informa Roberto Silva Díaz.